Bueno, un fuerte abrazo a todos los líderes y líderes, bueno, aquí nos encontramos con uno de los principales en Ecuador, líder y amante ejecutivo de Immunotech, una de las mayores empresas en ventas directas en el mundo, que ha hecho convenio con uno de los mayores equipos de fútbol de la Real Madrid, del Inter de Miami. Bueno, un fuerte abrazo aquí, bienvenido al canal CTV, Francisco. Hola, hola, ¿cómo están? Te saluda, como dijo Fernando, Francisco García. Pues te invitamos también a que seas parte de este maravilloso proyecto de salud y bienestar. Te esperamos. Chao.